Todo listo para el acto de inauguración del año judicial y posesión de 52 magistrados del órgano judicial y tribunal constitucional, entre titulares y suplentes. El mismo estará a cargo del presidente Evo Morales este próximo miércoles. Sí, estamos preparando todo lo necesario. Ya también vino el protocolo para la llegada del presidente Morales. Todos los actos se realizan el día 3, miércoles 3, a las 10 de la mañana. Ya sé que varios de los magistrados electos ya están en Sucre. También seguramente va a haber alguna... vendrán, habrá alguna reunión, ¿no? Respecto a la entrega de informes y activos fijos, se está ultimando los inventarios y coordinando una reunión con las nuevas autoridades judiciales. Las oficinas, ya has visto, ya al pasar la oficina de Tordoya está abierta, vacía. Las demás están también en las mismas circunstancias. Aquí ya no ves un expediente de nada. El trabajo está realizado. Lo único que se está haciendo es, bueno, terminar algunos inventarios. Para mañana está programado la pasión de las autoridades del órgano judicial. Seremos allá, acompañaremos. Deseando mucha suerte, mucho éxito. Esperamos que este segundo grupo de abogados, abogadas electos con el voto del pueblo, tenga otra imagen, otra imagen en la justicia boliviana. Son procesos que requieren a veces tiempo para seguir cambiando en los distintos rubros, en este caso en la justicia boliviana. Gracias. Gracias.